Nadie es eterno en el mundo ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor todo lo acaban los años dime que te llevas tú si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo no me lloren que nadie es eterno nadie vuelve del sueño profundo sufrirás llorarás mientras te acostumbres a perder después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver de este mundo de este mundo no me vuelvas a ver con el tiempo no me vuelvas a ver Quedan, siempre les quise cantar, suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va, pelen por los que se quejen, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén destiniendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver.